FUERA ALOR! FUERA ALOR! ALTO EL FONDO, ALTO EL FONDO, ALTO EL FONDO, ALTO EL FONDO! ALTO EL FONDO, ALTO EL FONDO, ALTO EL FONDO! Sigue ganado el muro, el tiro! ... ¡Aquí yo no quiero derecho, güey! ¿Cómo puedes dejar? ¡Saca los huesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarda pintura! ¡Guarda pintura! ¡Guarda pintura! ¡No van a llegar! ¡Al tiro aquí! Bájate ahí! ¡F Ok veint affectuilones! siuuyen, apuesto arriba ¡Guarda pintura! ¡Guarda pintura pintura! No quiero que se toquen a la verga No quiero que se toquen a la verga Tiro el carro, el carro gente Tiro el carro Tiro el carro Ok, te voy a un kill Salte la verga wey Entre las llantas wey salte wey Todo grabado En Munker hay uno hasta el fondo Si wey, para que tiro por la C Osea hay gente en las primeras dos Vamos a ver la vuelta por la izquierda Para que ustedes lo saquen Salte, salte, salte Salte, salte Salte, salte Salte, salte No hay nada que otra da Deja de estar de culo 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 Tiro aquí Arremata, arremata, arremata Salte, salte Salte, salte Salte, salte Aquí no hay tres granadas o algo El uno wey El tapon El tapon? No hay dos Ahy la culota A ver la culota Entra Глоб El mur members de bo, no hay más Los muertos no hay polo тут hay uno wey way ¿Donde? ¡Vete a los huevos! ¡Ah no wey no tiene! ¡Pero es la madre de la casa! ¡No cagas esto wey! Porque... ¿Quién trae ahí pintura? ¡Arregle! ¡Cubre! ¡Ah! ¿Quién va enfrente? ¿Quién va enfrente? ¡Cubre! Descubranlo aquí ¿Quién tiene... ¿La cintura de vuelta? ¡No, Wen! ¡Aquí está ganado para la otra! ¡Viste! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cura ahí, cura ahí, cura ahí! ¿Cuál es? ¡Eh, eh! ¿Somos de equipo no? ¡Eh, eh! ¡Somos de equipo! ¡Eh! ¡Somos de equipo! ¡Todos de equipo, güey! ¡Eh, güey! ¿Listado el vuelo o no? ¿Qué? Dale con la mano levantada y yo se reviento ¡No mames! ¡Arriba, montalo, ¿qué ya? ¡Revuce, mire! ¡Dale a punto en la cesta, güey! ¡No tome ahí en la cama! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben qué? Vamos a avanzar, güey, a gastarnos lo que queda, güey ¡Arriba! ¡Uno en frente! ¡Arriba, último! ¿Te vas? ¿Te vas conmigo, güey? Para salir ya ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Están quedando sin pintura, güey! ¡Están quedando sin pintura! ¿Quién iba a reventar? ¡Arre! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pedamos en pegada! ¡Pedamos en pegada! ¡Pedamos en pegada, eh! ¡Una, dos, tres! ¡Arre! 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 ¿Quién se viene conmigo? Hay como tres o dos Argoes Vente, vente conmigo, mijo Va a salir, va a salir uno Va a salir uno Va a asomar uno, eh Está aquí, está enfrente Va a asomarse, va a asomarse por la esquina Ahí que está Está ahí, Max ¿Me dio? Sí Trae full, güey Oye, me reventaste, cabrón Cabrón ¡Fuera, Alan! ¡Fuera, Alan! ¡Buena, güey! Vente, vente conmigo, vente conmigo Vente, 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 vente Vente, vente conmigo Vente, vente, vente conmigo Vale, vale, vale Tú lo lleves, tú lo lleves Tú lo lleves Tú lo lleves Tú lo lleves 1, 2, 3, 30, 20, vigor De fondo, por fondo Zona Lizante está en la última del fondo ahí lo chico quiere chica, chica, chica metete ¡Fuera! ¡Métete ahí! ¡Fuera! ¡Saca la careta! ¡Sácala! Es que uno quiere entrar ¡Alto! No hay huertos Alguien Hay uno por allá ¡Puera! ¡Suscríbete! 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 ¡Somos de equipo! ¡Equipo Delta! ¡Equipo Delta! ¡Somos de equipo wey! ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezaste? Espérate wey ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezaron? ¿Empezó de acá atrás? Ah.. creo que hay uno aquí adentro ¡Somos de equipo, equipo! ¡Juego juego juego! ¡Juego juego! ¡Juego juego! ¡Juego juego señeres! ¡Juego juego juego! ¡Juego системen abiertas! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.